Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, en los últimos días se han multiplicado por todas las redes las denuncias de secuestros de nicaragüenses por los carteles de México y o las campañas de recolección de dinero para pagar sus rescates. Esto pasa en el país de los charros sin que nadie haga mayor cosa, pues el business de la trata de personas de la cual son víctimas migrantes pobres no es algo que le ponga presión al gobierno mexicano, más concentrado en cuestiones de política doméstica, como por ejemplo cómo seguir atornillándose en el poder por décadas. De original nadie puede acusar al gobierno de AMLO. Pero volviendo al tema, cuando no se trata ya de pagar por rescates o por coyotes, se termina entonces recolectando para repatriar cuerpos ya sin vida ni sueños de un mejor futuro. Y mientras eso pasa por allá, en nuestra Nicaragua los secuestros también continúan. A la hora de escribir esto, un par de jóvenes de Matagalpa que además de ser jóvenes cometieron entre comillas el atroz delito de ser periodistas y encima católicos, fueron levantados por la poliguardia del régimen sin más razón que el capricho de la pareja dictatorial del Carmen. Jodidos estamos todos los nicas, si nos quedamos estamos expuestos al plomo del Carmen y si salimos al plomo de los criminales extranjeros. Ningún pueblo merece este presente de mierda en el que nos obligan a vivir entre comillas, porque no creo que exista nadie que pueda llamar vida a la agobiante incertidumbre de poder perder todo, lo poco que has logrado conseguir en tu vida, lo mucho que debes y hasta lo que no tenés en cualquier momento. La única solución a este doloroso y desgastante drama es buscar cómo tener una Nicaragua donde los nicas tengan la libertad y tranquilidad para poder hacer sus vidas sin verse obligados a salir. Y eso, como ya lo adivinarán, sólo y únicamente se consigue saliendo de los verdugos del Carmen. Y sólo se puede salir de los verdugos del Carmen si todos los nicas nos proponemos hacer algo para lograrlo. El resto está muy felices explotándonos como para creer que nos echarán una mano. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.